Bueno Leo, un remate más, remate número 11 acá en Chascomús. Dentro del problema que tiene la lluvia, el agua, las inundaciones, creo que sale un remate bueno. Sí, la verdad que, bueno, estoy muy agradecido de la gente de acá de la zona, que ha participado a pesar de todo lo que está pasando con sus caminos, sus campos, está todo inundado. Ha hecho un esfuerzo muy grande por venir acá y se ha llevado, la verdad que este año se ha llevado un montón de toros, gente de acá de la zona. Es problemático para que cría, para el creador, para que engorda, pero también criar toros con este clima y en estas condiciones es complicado. Sí, la verdad que la cabaña también hace un esfuerzo muy grande, ya sea en el trabajo de campo diario, en el trabajo de la cabaña, en todo lo que son las inseminaciones, hay un trabajo muy fuerte, un equipo muy grande y bueno, están los resultados acá en la pista. Me parece que por ahí la gente está más preocupada por salvar las vacas, por encontrar una lomita hoy, que por ahí comprar un toro en este momento, ya que tiene por ahí más remate o tiene más tiempo. Sí, bueno, te vuelvo a repetir, la gente acá ha hecho un esfuerzo importantísimo, hay gente que ha venido, no sé, 30, 40 kilómetros, unos caminos horribles, la verdad que es de felicitarlo a la gente. Bueno, conforme con remate y se viene ya, ya tenés todo, pienso, organizado para el de tu cabaña. Sí, bueno, la semana que viene estamos terminando de lotear todos los toros y bueno, las vacaciones ya están loteadas, así que cualquier persona que se quiera acercar a la cabaña o visitar está invitado y ya el viernes 29 de agosto es el remate con un buen asado y bueno, están todos invitados.